Yo nunca imaginaba que fueras tan canalla La máscara de engaños al fin pudo rodar Supe de tus engaños y de todas tus mañas De las que te valías pa' poderme engañar Por eso es que con llanto de rabia en la mirada Te digo cara a cara lo que eres de verdad Así como de hermosa así eres de canalla Y hasta en el mismo infierno tendrás una medalla Con premio a tu maldad Música Yo siempre había jurado que tú eras en mi vida La más hermosa y buena y digna mujer Y todos bien sabían que me habías engañado Pero yo fui el burlado y el último en saber Por eso es que con llanto de rabia en la mirada Te digo cara a cara lo que eres de verdad Así como de hermosa así eres de canalla Y hasta en el mismo infierno tendrás una medalla Con premio a tu maldad Música 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 Música